Apuntes para mi soledad, Hugo Jorge Garzón Lo que el ayer me diera en agonías para matar mi sed y mi cansancio y mi locura, lo que me diera con mano amiga o enemiga ha florecido hoy sobre la tristeza comedida que habita mis días repetidos. Viajo solo por desiertos infinitos mirando mi sombra, a travidiaria y torpe, y mis propias huellas apenas perceptibles en el insomnio de mi sino y me busco en la ansiedad que me desvela. ¡Qué largo caminar! ¡Cuánta conciencia abandonada! ¿Por qué el raudal de ojos que murieron atiza el sopor de mis angustias? ¿Qué tengo que hacer ni explicar ni responderles si cargo lo que cargo con noble valimiento? Y no debo decirlo que me anima, porque este mundo es mío y tan mío que lo hago con mi tiempo y mis palabras encima del decoro del rebaño sumiso y miserable que quiere oler mis ropas y acaso castigarme porque permití que se deshilara mi alma. ¿Pudiera interesar que defendí la libertad en vagabundo trotar y fui el vocero de ideas extrañas y rebeldes sobre el tiempo que me tocó vivir que abjuré del Dios común y que pregono el porvenir total del hombre liberado? Tal vez, pero no creo que a nadie le interese, por eso vuelvo a morir, de pie alucinado.